bienvenidos a un nuevo vídeo como se puede ver esta propiedad está en alquiler si está interesado puede llamar a ese número esta propiedad está ubicada casi a la entrada de calle las camellias que conecta los altos del palmar y otras colonias con la colonia el trébol en santa ana hoy les haremos un recorrido por la calle a tres caminos y veremos qué negocios se encuentran en esta zona en esta esquina se encuentra la plaza ántara esta plaza es bastante nueva en santa ana en ella se encuentra la farmacia belén con manches tuning esta es una tienda de repuestos para automóviles y se encuentra también la chicharronera paso por venecia del lado derecho se encuentra vía real 2 esta es una residencial privada en santa ana y seguimos con este recorrido sobre la calle a tres caminos r y g este es un autoservicio y llantas esta es la plaza santa fe santa ana está creciendo con sus plazas y negocios nuevos y construcciones esto se debe a la seguridad que existe en nuestro país el salvador no olvides apoyarnos regálame un potente me gusta un comentario y comparte para llegar a más personas electropuertas santa ana te ofrece portones americanos cortinas metálicas motores para portón y te ofrecen un servicio técnico pica bistro aquí te venden bebidas frías y calientes a base de café y postres motores a que ofrece mecánica general alineado y cambio de aceite motores a que ofrece mecánica general alineado y cambio de aceite y con coro a y para que no te quedes varado en el camino tenemos una gasolinera 1 esta es la famosa plaza maya que por cierto ya tenemos un vídeo de esta plaza en el canal la vida es bella 503 en lo personal esta plaza es mi preferida ya que tiene un ambiente familiar puedes estar al aire libre y los niños pueden disfrutar de los juegos que hay en este lugar y ahora daremos un recorrido por esta segura y bonita pasarela aquí te dejamos las vistas y 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 por ver nuestros videos. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Regálame un potente me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Comenta y comparte. De esta manera nos estás apoyando. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!